El jugador Goni ya la toma Rucucceda, nuevo centro, Rucucceda, cabezazo de Donati, gol! ¡Gol! ¡De Tigre! ¡Con la fuerza del matador! ¡Mete un cabezazo bárbaro el loco Donati! ¡Loco vos, loco yo! ¡Loco todos en victoria! ¡Porque Donati saca ventajas al minuto 6 de juego del primer tiempo! ¡Un cabezazo le dio el gol de Rucucceda, Oscar Martínez!